Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Trabaja desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrota a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar la crisis. Empecemos. En el día de hoy vamos a hablar de Mudest. He decidido hacer un vídeo de ella para que sepáis cómo trabajar en ella, qué tenemos que hacer y cómo ganar dinero, que eso es lo más importante amigos. Aquí tenéis un post, como estáis viendo, que es esta página, las características, niveles de referido, explicando cómo funciona, cómo ganar dinero. Mudest es una tienda online en la que venden todo tipo de tecnología y accesorios, como podéis ver aquí. Podemos encontrar desde ordenadores, teléfonos, móviles, tablets, fundas, paramóviles, etcétera, etcétera. Y han añadido una serie, como pone aquí, de particularidades que muy pocas tiendas online tienen. Hoy en día, y es que dentro de la misma tienda podemos encontrar diferentes tareas para ganar dinero de moneda gratuita, como estoy viendo. Aquí tenéis los datos de Mudest. Siempre es muy bueno que sepamos los datos de la empresa, para que trabajemos siempre con empresas que son legales y que son fiables y que veamos que vamos a trabajar en un futuro. Nos queremos una empresa de dos días. Perdón. Entonces, si al día de mañana podéis ganar, me he imaginado, tres mil o más de tres mil euros al año, podéis hacer autónomo. Un segundito. Podéis hacer autónomo. Entonces, para que no tengáis después problemas con Hacienda. Entonces, para ser autónomo siempre es bueno trabajar con empresas legales, para que no tengamos ningún problema con la empresa. Entonces, aquí os pone, como os he ido diciendo, también tenemos un vídeo tutorial para que no tengamos dudas. Aquí, cómo funciona. Le hemos dado cinco estrellas. Como está viendo, esta valoración está realizada para trabajar en su versión gratuita. Siempre vamos a trabajarla, intentar por lo menos trabajar en forma gratuita. Siempre. El idioma es el español. Países, Estado para todo el mundo, que eso es muy importante. Niveles de referido. Tenemos cuatro niveles de referido. Esto siempre y cuando los quiero recargar que tengamos un paquete. Si no tenemos paquete, tenemos tres niveles de referido, que también está muy, muy, muy bien en su versión gratuita. Niveles de referido son ilimitados. El método para cobrar, Paypal, Paísa, tarjeta Visa o Mastercard o transferencia bancaria, que está muy bien. El método para cobrar, tarjeta propia. Ahora entraremos en la página y os enseñaré a pedirla. Son cinco euros mínimos. Y si queremos transferencias bancarias, 30 euros mínimos. Antes era 20. La han subido a 30. Para que os sepáis. Aquí tenéis comprobante de pago para, por si queréis ver más, saber cuánto se está cobrando en la página, entrar. Cómo ganar más dinero, también podéis entrar y verlo. Saldos. El 20% de las ganancias van para el saldo consumo, que eso lo veremos cuando entremos. El estilo. PTC, email, tareas, paquetes, etcétera, etcétera. Se pueden adquirir desde 25 euros. Esto ha cambiado. Esto se puede adquirir desde los 5 euros. Es el mini y es el más barato. Para que os sepáis. Otro. En los paquetes que podemos adquirir se reparte entre los usuarios un porcentaje de las ganancias. Ustedes lo podéis echar un vistazo y verlo. Y aquí el funcionamiento de la página. Podéis echarle un vistazo y verlo. Aquí tenéis el vídeo, como os comenté antes, de Mudet, para que no tengáis ninguna duda. Y sepáis trabajarla también, aparte del post y aparte del vídeo que yo estoy haciendo, para que no tengáis ninguna duda. Y si tenéis alguna, que sea mínima y me la pongáis debajo del vídeo en comentarios. Aquí todos los paquetes y eso. Aquí una tabla de las ganancias de los paquetes, para que lo sepáis. Esto también ha cambiado porque ya os he dicho que el mini es el mínimo. Es el más chico de los paquetes. Entonces, para que lo sepáis. Estas son las ganancias también. Como veis, el cuarto nivel de referido, como os he dicho antes, se abre adquiriendo cualquiera de los paquetes de publicidad de ganancias compartidas. Para que lo sepáis, el porcentaje de las comisiones que recibiremos por MudetMail, MoneyClick y ClickTime, que realicen nuestros referidos, se incrementa en función de paquetes de ganancias compartidas que tenemos que hacer. Entonces, le podéis echar un vistazo. Y aquí el post está muy bien. Y podéis echarle un vistazo. Entonces, ahora, para registrarte en la web, aquí en Derrotada Crisis te dejamos unos vans. Como estáis viendo, abajo del top hay unos vans y aquí arriba hay otros vans. Como estáis viendo. O unos botones para la web. Por la web. Aquí también están los botones por si te quieres registrar. Te recomiendo que siempre te registres en la página a través de Derrotada Crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a Derrotada Crisis. Eso es muy importante. ¿Por qué digo eso? Porque somos una gran familia y aquí intentamos ayudarnos entre todos. Entonces, no queremos que si alguien te trajo aquí, te registre a través mía. Lo mejor y lo más conveniente es que te registre a través de Derrotada Crisis para que te registre a través de la persona que te trajo a este vídeo. Eso es muy importante. Entonces, vamos a pinchar aquí y vamos a entrar en Mudet. Entonces, aquí, COI, aquí está. Vale. Aquí está para registrarse. Rellena el formulario. De todas formas, vamos a ver. Entrar, crear cuenta. Vale. Entonces, aquí simplemente pinchamos. Ponemos nuestro nick. Ponemos un email que siempre, como digo, sea Gmail. Es muy importante repitir Gmail. Aquí ponéis de dónde sois. Aquí escribís una contraseña. Repetís la contraseña. Aquí os pondrá la persona que os trajo. Os registráis a través de esa persona. Pincháis aquí y le deis enviar. Os llegará un link de confirmación. Entréis en vuestro correo. Pincháis el link y accederéis aquí otra vez. Simplemente. Eso. Poniendo eso, pues simplemente ya estáis registrados. Vale. Si de todas formas, si en la página principal de vuestro correo no apareciera, mirad en spam. Que al menos ha aparecido ahí. Pero lo más seguro que siempre aparezca en correo principal, por lo menos me llegó a mí ahí. Entonces, pinchamos aquí. Aquí simplemente pondríamos nuestro nick, que es el que pusimos. En mi caso sería gaditano38. Para que lo sepáis. Entonces, aquí ponéis la contraseña. Que es esta, 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 este y esta. Para que lo sepáis también. Aquí, si queréis que no se cierre la sesión. Y aquí le damos a entrar. Entonces, vamos a entrar dentro y ahora os lo explicaré. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que estemos dentro. Lo primero que tenemos que hacer, aquí nos saldrá publicidad, que la página en ese momento quiera enseñaros. Y os enseñará la publicidad. Entonces, le damos a cerrar y ya está. Aquí nos aparecen las notificaciones por email, que nos está llegando. De qué día y eso, las notificaciones. Y aquí los correos que la empresa nos esté mandando. Por ejemplo, que tenga una conferencia, cualquier cosa. Y lo primero que tenemos que hacer es validar nuestra cuenta. ¿Cómo la validamos? Le entramos aquí. Entramos a tus datos. Que eso es lo más importante. Validarla. Como veis, yo ya tengo validada mi cuenta. Aquí simplemente ponéis vuestro nombre. Vuestro apellido. Vuestro denis. El sexo que soy. La fecha de nacimiento. El teléfono. La empresa hacia la que disponéis. La dirección. Aquí el código postal. La población. La provincia. El país. Y aquí, cuando vayamos a cobrar. Pues si queremos poner la cuenta bancaria. El código WID. Y aquí pondrá vuestro nick. Simplemente. Es lo que esté en asterisco. Son los obligatorios. Y aquí le damos a guardar cambios. Tendremos que subir también. Por las dos caras. El denis. Para validarla. Y en 24 o 48 horas. Llegará un correo. En el cual lo confirme. Os confirme que está validada vuestra cuenta. Para la hora de cobrar. Es muy importante que esté validada. Para que lo sepáis. Y muchísimas cosas de la página. Pues también es muy importante que esté validada. Eso es lo más importante. Bueno. Empecemos a trabajarla. En todo nuestro. En todo. Entonces aquí. En asociado. Le damos. Y vamos a ver. Que es lo que es asociado. Asociado. Es donde está vuestro link. Para desreferido. Para poder. Enseñarlo. Ponerlo en. En Facebook. Un segundito. Que le da. Sin querer. En Facebook. En Twitter. En Google+. Hacer un video. Y un poquito más para adelante. Os voy a enseñar. Como ponerlo en derrotar a cresta afiliado. Si no sabéis lo que es. Os digo que se metáis en mi YouTube. En el video principal que tengo en YouTube. Y ahí explicará. Que es y como funciona derrotar a cresta afiliado. De todas formas. En la web. También en el apartado afiliado. Aquí. Aquí. En el apartado afiliado. Tenemos videos de ayuda. En el cual explicar perfectamente la página. Aquí. Para que no tengáis ninguna duda también. A la hora de trabajarla. Aquí. Para promocionar los clean time. Aquí. Para promocionar las recargas. Aquí. Por si tenéis la venta de miel. Para promocionarla. Por si queréis vender miel. Que también. Podéis vender. Y aquí los prescriptores. Vale. Los prescriptores. Os voy a explicar. Que en MUDET. Hay tres. Tres. Tres cosas que tenemos que saber. Hay prescriptores. Están los suscriptores. Y están los partners. Los prescriptores. Son. Digamos. Que van a trabajar en MUDET. Como nosotros. Nosotros somos prescriptores de MUDET. Vale. Entonces. Es muy importante que lo sepáis. Después están los suscriptores. Que están aquí abajo. Para que lo sepáis. Que lo pondrían aquí. Que son aquellas personas. Que solo realicen compras en MUDET. Yo por ejemplo. No tengo ninguna. Como estáis viendo. Y aquí están los partners. Son los que compran el click time. Que es la publicidad. Para las páginas web. Para que lo sepáis. Aquí. Os aparece. Las personas que tenemos. Digamos. Prescriptoras. A través nuestra. Vale. Aquí lo pone. Tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Aquí. Por ejemplo. Pone del nivel uno. Del nivel. Uno. Mirad. Cuántos tengo. Del nivel. Del nivel dos. Perdón. Cuántos tengo. Del nivel tres. Mirad. Cuántos tengo. Y nivel del nivel cuatro. Cuántos tengo. Vale. Es muy importante que lo sepáis y veis que todos están validados, tienen sus cuentas validadas, que eso es muy, muy, muy importante para trabajar en Mudet, ¿vale? Para que lo sepáis, que también es muy importante. Vamos a darle otra vez para atrás y ahora entraremos un poquito más para adelante, entraremos para enseñaros cómo podéis poner vuestro link de referido en Mudet, en derrotar a crisis afiliados. Aquí están las tareas, esto es lo más importante que tiene Mudet a la hora de trabajar gratuitamente, le damos a click time, vamos a dejar que cargue la página y vamos a entrar y os voy a enseñar cómo trabajar, ¿vale? Una vez que cargue le damos para abajo y aquí pone enlace patrocinado para ti, le damos, simplemente nos saldrá aquí un reloj y aquí unos segundos. Antes le dábamos al reloj, cerrábamos la pestaña y seguía corriendo, ahora si lo cerramos nos dirán que no está validado, simplemente le damos al reloj, eso es corriente, ¿por qué digo eso? Porque le damos, ponemos el ratón encima y ahora lo ponemos debajo, ¿vale? Habéis visto lo que ha hecho, aquí hay un contado corriendo, aquí arriba y si le pongo el ratón se para. Ponemos abajo, 3, 2, 1, como estáis viendo, 0 y ahora pone acción ok, ya podemos cerrar y simplemente nos aparece aquí dos arbolitos, antes nos apareció una figura que tenemos que señalarla, ahora nos pone en dos arbolitos, le damos y ponemos recoger ganancias. Voy a hacer una más, yo como veis tengo 8, ¿por qué? Porque tengo paquetes, si usted no hace paquete, si es gratuito y estoy empezando creo que tenéis 22 o 23 por ver, si no me equivoco, tenéis unos 22, tenéis, creo que sí. Entonces yo tengo 8 por los paquetes que tengo, entonces le damos a enlace patrocinado, para ti vamos a ver uno más y para que no tengas ninguna duda, le damos al reloj, dejamos que cargue y ahora ponemos el ratón encima, le damos para abajo y empieza a correr los segundos, entonces una vez que corra los segundos ya lo cerraríamos y nos iríamos a darle los arbolitos, entonces cerraríamos aquí, nos aparecen los arbolitos, le damos y le ponemos recoger ganancias. Y como veis aquí aparece 2, 2, habéis visto y aquí se ha descontado, ¿vale? Esto es muy importante, entonces le damos a escritorio, le podíamos dar a tarea y ver también. Ahora vamos a ver el moodle mail, a ver si tengo alguno y si lo tengo os lo explicaré. En los nuevos aparecerá, os lo voy a explicar, aquí, como veis no tengo ninguno, los he visto todos, pero es muy fácil, simplemente le daríamos a uno, este modo, es decir que no puedo, aquí pone recibe 0,01 haciendo una búsqueda, le daríamos aquí y una vez que aparezca ya el de, digamos el email, lo cerraríamos y ya tendríamos validado y habríamos ganado. Siempre que estén aquí, cuando estén aquí, no porque ya lo hemos visto, simplemente le damos aquí, veis aquí que pone recibe 0,01 pinchando en este email, solo por pincharlo vamos a recibir un céntimo, pero si aparte nos registramos vamos a recibir 0,35 céntimos, para que lo sepáis. Solamente por registrar y por pinchar el email ya hemos ganado 0,36 céntimos, yo por el momento no la ve, porque ya lo hice y haré un minuto para que no se alargue tanto en pedido, pero simplemente le daríamos, veríamos aquí que saldría el anuncio, ya lo cerraríamos y ya tendríamos validado el email también. Y esas son las formas de ganar dinero gratuitamente. Aquí el click time de campañas le vamos a dar y aquí son las campañas, vamos a verlo, ¿vale? Estas son las campañas, tengo una campaña en estos momentos activada, tengo 2.500 visitas totales contratadas, 2.217 visitas totales consumidas y 283 visitas por realizar, son los que me quedan, ¿vale? Como veis yo siempre promociono derrotas a crisis, afiliados, ¿vale? Esto es muy importante para que lo sepáis. Entonces, simplemente eso nos aparecerá ahí, aquí nos aparecerá el historial de los click time que tenemos, vamos a darle, vamos a darle para abajo, y aquí, como veis yo tengo 3 click time, ¿vale? Como estáis viendo, y me queda uno por realizar, que me queda solamente uno o dos, otros se han consumido ya y me quedan 283 visitas. Esto es muy bueno a la hora de obtener referidos, es muy bueno. Esto también lo tenemos a la hora de contratar con un paquete. Entonces, es muy importante que sepamos eso también, que también existe esa opción. Vamos a darle para abajo y aquí están los paquetes, aquí está la seguridad, aquí nos explica un poquito los paquetes, los consumos, el principal, tus participaciones, tu parálisis límite, etcétera, etcétera, por si les queréis echar un vistazo. Aquí, el total de participaciones que tiene tu referido, que también es muy importante saberlo, para que lo sepáis. También es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Entonces, vamos a darle otra vez para atrás. Yo es que estoy acostumbrado a esto del escritorio, pero le podéis dar también aquí. Aquí están los detalles, vamos a darle para ver los detalles. Aquí están las ganancias que vamos obteniendo, por esos paquetes, como estáis viendo. Aquí está el paquete mayor que tenemos, que es el rango conseguido junior, es el mayor paquete comprado, como yo os he dicho. Esta es la sexta común, que es el dinero que hay para repartir. Esta es la sexta benéfica, esta que os aparece aquí, es la sexta benéfica, que es para repartir dinero a organizaciones benéficas, a niños con cáncer, niños pobres, como sabéis, y si no lo sabéis, yo lo digo, MUDET siempre reparte dinero a asociaciones que la necesiten. Y eso es muy importante a la hora de trabajar con una empresa, que es muy solidaria, para que lo sepáis. Estas son las participantes totales activas, el saldo de estos paquetes a favor que he ganado, para que lo sepáis. Y estos son los 65 euros, son de mis apadrinados, digamos, directos, que alguien de mi nivel ha comprado paquetes. Entonces, si queremos, podemos darle aquí, y vamos a ver, y os voy a enseñar una cosita, que es muy importante para que lo sepáis. Mirá, aquí hay muchos regalos que podemos conseguir con los paquetes. Mirá, ventas disponibles de 65 euros. Entonces, con la venta de 299 euros de gente que tenga debajo tuya, digamos, trabajando para ti, podéis ganar estos regalos. Le damos, aquí también hay más de 299 euros. Aquí, con la venta de 1.499 euros podemos ganar estos, con la venta de 2.499 euros, estos, etcétera, etcétera. Podéis echarle un vistazo y verlo, que eso es muy importante también. Saber a la hora de... Aquí está el historial, que ya os he enseñado. Y aquí lo de los regalos, que también os lo he enseñado, lo acabo de enseñar, ahora os invito. Esto es marketing, presentación... Esto le podéis echar un vistazo, si tenéis alguna duda me lo podéis preguntar, y yo lo contestaré con muchísimo gusto. Pero esto es simplemente de marketing, ¿vale? Yo esto, la verdad, que todavía no lo he utilizado. Pero si tenéis alguna duda me lo preguntáis. Estos son la tienda para contratar, ClickTime. Podemos contratar. Entonces, esto simplemente ponemos aquí cuántos segundos queremos que corra. Esto es el número de visitas, ponemos por 1.000 visitas. Y aquí nos aparecerá el precio, que no está nada más. Le daremos a siguiente. Y aquí nos aparecería, para que pusiéramos la URL de esto. Yo siempre aconsejo que pongáis el de derrota a crece, afiliado, que os iré de hora, ¿dónde está? Esto, el enlace de YouTube y Facebook no está permitido. Eso es muy importante que lo sepáis. Esto, el nombre de la campaña, una categoría, los máximos visitas que quieras. Si queréis que sea hombre o mujer, le dais aquí para enseñarlo. Yo nunca le doy, porque yo no discrimino. Me da igual que sea hombre o mujer. Esto, el país, me da igual también. Pero si alguno quisiera que sea un país determinado, pues le podríamos dar. Esta es la edad mínima. Yo, por ejemplo, en lo que yo estoy haciendo, pues no habría edad mínima. Pero, por ejemplo, si alguien quiere promocionar algún blog de deporte, pues claro, tendría que hacer gente más jóvenes. Entonces, le podríamos dar edad máxima, aquí. Y le daríamos siguiente, ¿vale? Y ya le daríamos las cositas. ¿Qué nos pondría? Vamos a darle para atrás. Eso es para contratar click time. Aquí, para contratar paquetes, que os lo voy a enseñar, cómo podéis comprar. Y como os he dicho, ha salido una nueva opción que es el de mini. Este es el de basic, master, cuánto cuesta, estrella y el de mudete. Si somos gratuitos, digamos, sin ningún paquete, tenemos tres niveles referidos. Y si tenemos algún paquete referido de algún paquete, pues tendremos cuatro niveles referidos. Para que os sepáis. Esto es lo que ganamos por nuestro referido. En el mini ganamos el 5%. En el click time el 5%. Y en el money click el 5%. Aquí el 7%, el 7%, el 8% y el 10% que es el que mayor. Y estos son las... Por ejemplo, estas son las visitas que tenemos en el click time. Como os he comentado antes. Que también, por paquetes también nos dan para que contratemos lo del click time. ¿Vale? Para que lo tengáis muy claro. Por ejemplo, si queremos el basic, pues lo daremos aquí. Le daremos así, por favor. Simplemente, le daremos a comprar ahora. Nos va a pasar. Aparecería aquí el nombre, el apellido y el teléfono que pusimos en los datos. Aquí, por si queremos hacer las facturas a empresas, por ejemplo, si somos autónomos, pues es muy importante que lo hagamos. Pues ya como os comenté al principio del vídeo, si no ganamos 3.000 euros al año o más, no es, digamos, obligatorio hacernos autónomos. Entonces, esto por si quiere poner algún comentario. Y esto, para pagar. Por ejemplo, tenemos tarjeta de crédito o de débito, el UIPAY, el PAYPAL, transferencia bancaria, pago mediante moneda principal, pago mediante moneda de consumo. Aquí, ahora os lo voy a enseñar, va siempre el 20% del moneda principal al moneda de consumo. Y aquí, el ambos, por si en alguno de los dos no tuviéramos dinero para comprar algún paquete. Y aquí, le pondríamos, he leído y aceptado las condiciones, y aquí le daremos a confirmar. Si lo hemos hecho a través de PAYPAL, pues nos pedirá la contraseña de PAYPAL para que confirmemos. Simplemente con eso, pues ya tenemos, digamos, el paquete comprado. Es muy importante. Vamos a darle para atrás. Vale, eso yo creo que ha quedado muy claro. A la hora de comprar algún paquete, por si tenemos alguna duda. Aquí, tecnología, recargas, por si queremos hacer alguna recarga de móvil. Aquí, por si queremos comprar miel. Aquí, el historial, como darle. El historial que estamos obteniendo, las ganancias que vamos obteniendo. Historial de pedido. Estos son los pedidos que hemos ido haciendo. Es muy de este, ¿vale? Le damos para atrás. Aquí, en monedero. Vamos a darle. Y aquí son las ganancias que vamos obteniendo. Tanto nuestra como de nuestros referidos. Voy a dejar que cargue. Ponle para abajo. Y como veis, aquí nos pone el día que nos está haciendo las ganancias. Y quién nos lo está haciendo. Para que lo sepáis. Este es el monedero principal. Y como os he comentado. El 20% va al monedero de consumo. O sea, a este. Tenemos dos monederos. El principal y el de consumo. Le damos. Y aquí nos pondrá cuánto tenemos ganado en el monedero de consumo. Este monedero no lo podemos sacar. Ni pasar al monedero principal. Este nada más. Lo podemos gastar en MUDET. Para que lo sepáis. Que eso es muy importante también saberlo. El monedero principal lo podemos gastar en MUDET. O sacarlo a la hora de cuando tengamos dinero. Pero el monedero de consumo no. El monedero de consumo no lo podemos gastar en MUDET. Para que es muy importante. Y aquí. Como os comenté al principio del vídeo. En el post. Si tenemos una tarjeta. La pedimos. Podemos cobrar cuando tengamos 5 euros. A través de la tarjeta. Si por ejemplo. No tenemos tarjeta. Pero queremos cobrar. A través de nuestra cuenta bancaria. O lo que sea. Mínimo son 30 euros. Para que también es muy importante saberlo. ¿Vale? Entonces eso es muy importante. Entonces a la hora de pedir tarjeta. Si somos de España. Es gratis. Y si somos del resto del mundo. De donde seáis. Pues es 20 euros. Si queréis pedirla. Si soy fuera de España. Y queréis pedirla gratuitamente. Teniendo 25. Digamos. Prescriptores. Que sean. Que sean válidos. Válidos quiere decir. Para la empresa. Que ponga sus datos. Y validen la cuenta. Ya con eso. Nos mandarán también la tarjeta gratuita. Para que lo sepáis. Entonces. Simplemente. Yo como soy de España. Le daría aquí. A gratis. Y ahora les enseñaré. Para el resto del mundo. Entonces. Aquí simplemente. Descargamos este formulario. Vamos a poner. Necesario complementar. Que es correctamente. El formulario de contrato. Debes imprimirlo. Rellenarlo. Y volverlo a mandar. A mover. Escaneado. Mediante los campos de más abajo. Para que lo sepáis. O sea. Lo descargamos. Lo imprimimos. Lo rellenamos. Lo escaneamos. Y lo subimos. ¿Cómo lo podemos subir? Escanea y sube el formulario. Del contrato. Aquí. Después necesitamos una copia de su DNI. Para explicar sus datos. Y tramitar correctamente. La sube. Tiene que ser. Tanto por delante. Como por detrás. El DNI. Que eso es muy importante. En el PIN lo podía hacer. Si tenéis alguna duda. Me lo decís. Y yo os enseñaré. Cómo hacerlo. Para ponerlo en la misma hoja. Formato permitido. Estos. Y el tamaño máximo permitido. Este. Le daríamos. Aquí. Por ser. Aquí. Subiríamos. El formulario. Después le daríamos. Agregar otro. Subiríamos. El DNI. Le daríamos. He leído. He leído. Las condiciones de compra. La tarjeta. Y le daríamos. Solicitar la tarjeta. Gratuitamente. Para que lo sepáis. A la hora de solicitarlo. Si somos de España. Si somos del resto del mundo. Por lo que ahora llamamos. Necesitamos una copia de su DNI. Para fijar sus datos. Y tramitar correctamente. La solicitud. Si del país que seáis. No tenéis DNI. Puede. Lo que utilicéis. En ese país. A la hora de. Verificar que sois ustedes. Debe seguir. El inverso y el reverso. Sea por delante o por detrás. El DNI. Con estos formatos. Y este. Digamos. Peso. Le daremos. Si queremos agregar otro. Si no sabemos. En el mismo sitio. Pues lo agregaremos. De distintas formas. He leído. Y aceptado las condiciones. Y le daría. Solicitar la tarjeta. Y ya con eso. Pues le hemos solicitado. La tarjeta. Ya os he dicho. Que si tenéis. 25 personas. Que validan sus cuentas. Trabajando por ustedes. Pues ya con eso. Ya lo pediréis. Gratuitamente. Yo creo que os he dado un repazo. Completo. A toda la página. Si a uno sin. A través del post. Ah. Bueno. Se me olvidaba. ¿Vale? Se me olvidaba ya. Vale. Entonces nos vamos a asociados. Lo último que os quiero decir. Es como poner. Vuestro index referido. En derrotar que dice filiado. Entonces. Copiaremos este. Vamos a cerrar. Que no sé por qué está abierto. Entonces. Copiaremos. No sé por qué. Un segundito. Vamos a hacer. Bueno. Lo copiaremos. Lo copiaremos. Lo copiaremos solamente esto. Lo que está en azul. Lo copiaríamos. Que se ha enseñado de arriba. Pero bueno. Solamente copiaremos esto de azul. Nos iríamos. Aquí a derrotar a crisis. Daríamos afiliado. Primero nos. Nos registraríamos en derrotar a crisis afiliado. Que eso es muy importante para conseguir referido. Esta página es la mejor para conseguir referido. Y ahora os voy a decir por qué. De esta forma. Ya os he comentado. Que en mi YouTube. En vídeos principales. Tengo un vídeo explicándolo. Perfectamente. Entonces. De todas formas. Debajo del vídeo. Por lo menos. Lo ponéis en comentarios. Las dudas que tengáis. Le daríamos a área de miembro. Simplemente. Antes. Como. No sé si habréis estado. En derrotar a crisis. Lo veríais. Antes. Ponían. Todas las páginas. Para abajo. Y era un KO para encontrarla. Ahora. Pues nos la. Pepola. El de derrotar a crisis. Nos la ha organizado. Perfectamente. Le daríamos a ver anuncio. Porque es para ver anuncio. Y aquí en tercer lugar. Lo pegaríamos aquí. Simplemente. Lo pegaríamos. Que coincida un poquito. Con lo que aparezca aquí. Que coincida bastante. Como estáis viendo. www.mudet.com User. ¿Vale? Tendría que poner. Lo tengo que cambiar. Porque sería. Alta. Y van drag off. Entonces nos iríamos aquí. Este. Por ejemplo. No coincidiría. Nos iríamos aquí. A área. Un momentito. Como estáis viendo. ¿Vale? Entonces. Daríamos a asociado. Y tendría que coincidir. Para que lo veáis. Estos son para los partners. Para la recarga. Etcétera. Etcétera. Y este. Sí. ¿Vale? Como estáis viendo aquí. Entonces simplemente copiaremos esto. Como estáis viendo aquí. Y lo pegaríamos. Eso es muy importante. Como veis. Este sí sirve. ¿Vale? Nos iríamos abajo. Le daríamos a actualizar. Y ya con eso. Tendríamos nuestro link. En derrotada creencia afiliado. Antes de traer a nadie. Derrotada creencia afiliado. Es muy importante. Que tengáis todos los links. Aquí puestos. ¿Por qué digo eso? Por si alguna persona. Se registrará en derrotada creencia. Farrow. Afiliado. A través de ustedes. Y si quiere registrar. Alguna página. Y ustedes no lo tenéis puesto. Aquí en derrotada creencia afiliado. Se registraría. A través de la. De la persona que te trajo. O sea. Que está por encima de ustedes. Eso es muy importante. Que siempre pongamos aquí. Todos los links. De todas las páginas que estamos trabajando. Eso es lo más importante. Este. Es el link. Para promocionar. En Facebook. En Google más. En Twitter. Etcétera. Etcétera. Hacer un vídeo. Como yo estoy haciendo. Ponerlo en foro. Y eso. Y solamente con este link. Las personas que se registren. En derrotada creencia afiliado. Y se registra alguna de las páginas. Que estamos trabajando. Sería referido a ustedes. Solamente por. Digamos. Promocionar un link. Y este link. Que estáis ustedes viendo aquí abajo. Lo copiaríamos. Y simplemente. En el momento. Que estamos haciendo. Mudet. En estos momentos. Pues. Le daríamos. Para promocionar. El post. Que yo os he enseñado. Simplemente. Segundito. Que cargue. Le daríamos aquí. Aquí también hay. Algunas cositas. Por si les queréis. Echar algún lado. Algún vistazo. Aquí atrás. Pondríamos pegar. Copiaremos esto. Y lo pondríamos. Amigos. A Twitter. Google más. Etcétera. Etcétera. Haciendo un vídeo. Como yo estoy haciendo. Y ya estoy promocionando. Este post. Si alguien se registra. A través de. 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 De ese link. Sería referido a ustedes. ¿Vale? Son muy importantes. Entonces. Esas son las cosas. Que yo os quería decir. Y explicar. Creo que ha quedado muy claro. Este vídeo. De todas formas. Si tenéis alguna duda. Que sea mínima. Y si la tenéis aún así. Puedo leerla debajo del vídeo. En comentarios. Yo lo ayudaré con muchísimo gusto. Y ahora. Como digo. En todos mis vídeos. Si no se han suscrito a mi canal. Se podéis suscribir. Para saber cuando se han subido los vídeos. Y le podéis dar. Ese dedito que está para arriba. No os cuesta nada. Me hacía un favor. Un montón de grande. Ahora sí. Me despido de todos ustedes. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós. 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 Adiós.